¡Suscríbete! Chicos, vamos a hacer las misiones A ver qué nos deparan las misiones Vamos a responder el teléfono A ver Ah, vale, ahora vamos a desbloquear los gimnasios Para que nos pongamos en forma Que igual luego vamos al gimnasio Aunque no lo creo, esto ya lo haré fuera de cámaras Pero bueno Vale Vale, sí, este es el gym El gimnasio Si deseas aumentar tu resistencia y eso Por favor, que yo quiero hacer solo las misiones Dejarme en paz Que mis suscriptores quieren ver solo las misiones Vamos a hacer esta misión A ver Emmett no tiene que hacer nada Vale, nos vamos a armar hasta los dientes, ¿no? Con una pistolita Que bueno, nos van a servir de mucho Me encanta este coche, tío Además con el pack de gráficos Reluce que te cagas Me encanta, tú Un momento, voy a mirar que tenemos la radio apagada Porque no quiero que me salte el copyright Y en algunas misiones, chicos Igual bajo el volumen del juego Porque no quiero que me salte el copyright en los vídeos Porque claro, si no Adiós serie y adiós todo Y si me apuras Adiós canal Así que Que bueno Narices Que mal conduzco, tú Quítate Creo que es porque ha habido lluvia Y la lluvia está Está haciendo las suyas Con el cochecito Pero bueno Vamos Vamos No sé cómo conduce Smoke este coche, tú A mí se me va Un mogollón Vale, bien No tiene suspensión ni nada esto Vale, bien Vamos a ir a ver a Emmett Emmett Eso es mi hombre ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Qué te hijos quieren? Hey, hey Pops Hey ¿Qué es eso? ¿Aren tú Beverly Johnson? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? ¿Bien? ¿Tú estás muerto? No, Emmett El otro Carl Vale Vale, venga Vale Vamos a aprender a disparar Vale Vale Vale, bien Vale Vale, yo también se dispara así, ¿eh? La leche Que no le doy a la ¿Tú? Que no le doy a la botella Vale Vale Eh, que yo también sé hacer eso, ¿eh? Smoke Yo también sé hacer eso No es el único Dios No sé qué me pasa Estoy fatal ahora disparando Recarga Recarga Qué bien, oye Oye, si hubiera un botón para recargar el arma Venga, andaría, ¿eh? Usa la puntería manual para disparar el depósito del coche Anda, si yo no estaba util... ¿Se podía utilizar la automática? Yo no sé cómo se hacía la automática Yo no sé si hubiera un botón para derrotar el depósito del coche Lo de laọ No sé si hubiera una feta Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, me toca conducir como siempre en este juego Y en todos los GTAs te van a hacer conducir a ti Pero bueno Vamos a dejar a Big Smoke en su casa Y luego le robamos el coche Para ir a... Vinco creo que la siguiente misión, entre comillas Es la de ir a cambiarnos de ropa Pero bueno Bien, vamos Dale candelas Que este coche llega a mucha velocidad Toma Ala, que le den Ahí tienes tu cochecito roto Me da igual, pero bueno ¿Quién llama ahora, tío? Ah, vale Es Sweet creo que nos está llamando Vale Vale, colores de Grove Street Color verde Vamos a ponernos el Anorak verde, creo Que era Y luego los pantalones Y eso ya me da igual Porque eso ya lo pondré yo a mi gusto Pero el Anorak tiene que ser verde Porque tenemos Como habéis visto ahora en la llamada Nos han dicho que tenemos que dar unos colores para representar a Grove Street Y Grove Street siempre va de verde Los balas siempre van de morado Y los otros van de azul Y de... Bueno, de otros colores Creo que hay bandas principales De las que nos vamos a tener que encargar Y luego hay bandas secundarias Pero bueno Que sí Que ya voy a probarme ropa nueva Qué pesados Vale, bien Vale, torso Anorak verde Vale, bien Comprado 45 dólares Estuve Está caro, eh La ropa Pero bueno Tenemos 1029 dólares Esto había... No, me he salido Chicos No quería hacer esto Voy a volver ahora Aquí No quería salirme de la tienda Boludo Vale, a ver Ahora sí Bandón de camuflaje urbano Ahora sí Chavales Esto ya es otra cosa Ahora vamos bien vestiditos Nos hemos armado No nos hemos armado Hasta los dientes Porque ya me habría gustado Ir con una cap Pero bueno Que nunca se... Nunca se... Que no viene mal nunca Una pipa Una pistola por ahí Además llevo una escopeta Tú Nos puede salvar De muchos apuros Y luego llevo la pistola Principalmente voy a utilizar La pistola La escopeta voy a utilizarla Si tengo que salir de apuros Que bueno Eso ya será más adelante A ver Vamos a ir para atrás Para adelante Vale, bien Vamos a ir A la misión de Sweet Sweet Ahora me acaba de recordar A Sweet California Pero bueno Da igual La leche Aquí no había un arma Por el tejado De estos coches De estas casas Creo que sí Bueno He visto antes Bueno Sé desde que Empecé a jugar A GTA San Andreas Que aquí hay una pipa Más munición De pistolita Que nos viene súper bien Que bueno Oye Que se agradece Un poco de munición De pistola Una bicicleta Y vamos a hacer La misión de Sweet California Es que le digo Sweet California Y no es Sweet California Ahora Vamos a tener Que subir al coche A ver Dios Es que se ve súper bien Tú Mira No me digáis Es que no se ve Y perdí en el coche Ahora Vamos a poner La cámara cinemática Yo no sé conducir Con una cámara Cinemática Así que Es que tío Me está costando La vida Tú Porque yo nunca He conducido Bueno Sí a ver He conducido alguna vez Para probarla Pero se me da De penísima De penísima Sí Y me he saltado La zona por donde Por la que tengo que ir Quítate Estoy yendo por zonas Que no tengo que ir Pero Perdonarme Por ir por estas zonas Pero es que No sé qué hago yo Por estas zonas Principalmente tengo que ir Por el puente Mierda Mierda Vamos a ver las vías del tren ¿Por qué tienen este Mierda No podréis tener un chita Bueno no es de cuatro puertas Pero Podrán tener un chita Cheta O como se diga Que si buscáis por internet Cheta Coche Chete Chete Jeter AkOnash Al final Veréis que buen coche es Es un deportivo Para mí es como que El de los mejores орch dizendo Chete For no decir El mejor coche Y ahora tenemos Que Ah vale En esta misión Me acuerdo que Teníamos que hacer Matar a los balas Os recomiendo que en esta misión no os bajéis del coche para nada y que estéis atropellando en todo momento a los balas Porque si no te van a destruir el coche Porque no les da tiempo a nuestros compañeros de group a matar a todos, pero bueno Vale, matarle chicos, matarle, vale Vamos a coger estas armas, porque me vienen de perlas Aquí no tenemos límite de tiempo Más munición, sí nena Buah, mirad cuanta munición de pistola tenemos, tú Voy a poner una pistola por si tenemos algún problemilla Que no lo creo, pero bueno, yo me la dejo puesta Que nunca está de más Vale Vamos a coger estas armas Y aquí, vale, bien Me encanta, tú, nos estamos inflando a balas de pistola Oye, ¿todos van con la misma ametralladora de mierda, tío? ¿En serio? No puedo ni ir con mejores... Ah, claro, que es verdad que nos han quitado todo el arsenal Vale, vamos a coger esto Más de pistola Pistola Dios, mirad, 213 cargadores, podría ser O balas, no 213 balas en total Y en el cargador teníamos 17... no, teníamos no, tenemos 17 balas puestas Y aquí queda uno Vale, bien, bien, chicos, vamos a coger esto Bueno, nos va a venir la policía Pero tengo que hacerlo, chicos, porque merece la pena coger tantas balas Porque en futuras misiones vamos a requerir de muchas balas Y no quiero estar escaso Y cuando pasemos este cruce Mira, aquí hay un poli Ya, igual ya ha pasado, pero... Mira, aquí va a venir, creo que, un coche de la poli Si no me equivoco Mira, ahí estamos Siempre sale un coche de la poli Me persiguen dos... tres de la poli, tú Alucinante Lo que nunca me ha perseguido En esta misión El último me persigue ahora Vale, los dejo ahí atrás Aquí hay un coche de la poli Me extraña, me da igual, tío Quédate ahí si necesitas descansar, coche de la poli Y... yo... meto aquí el coche Vamos... adiós, muy buenas Uf, color beige, tío, no me gusta Bueno, creo que vamos a hacer... Bueno, creo no Es que vamos a hacer esta misión La siguiente Y... sí Ya está, supongo No sé Depende cuánto... Si es una misión corta Haremos esta y otra Pero si es una misión larga No lo creo No veo mucho... No le veo mucho sentido A lo de que Si te metes en un Pion Spray Te quiten el nivel de búsqueda Porque... Técnicamente Si un coche de policía te... Bueno Depende Si no hay un coche de policía Delante de tus narices Pues obviamente lo veo lógico Pero si hay un coche de policía Delante de tus narices Y tú te metes en el Pion Spray Pues obviamente Te van a pillar Eso está clarísimo Y por eso no le veo lógica A eso Vale, vamos a hacer esta misión Y la siguiente De Sweet Y ya está Sweet's Girl La chica de Sweet Que bien oye No sé dónde estarán Vale Pásate por Emmett Me voy a pasar por Emmett Chicos Porque necesitamos armas Ahora mismo vamos pelados Y me voy a llevar la bicicleta Porque es... No Vamos a ir a donde Emmett Con bicicleta Luego ya Cogeremos un coche Pero a donde Emmett Vamos a ir en bicicleta Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, rápido Sé que estaréis oyendo Las teclas del 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 teclado Y no sé qué narices Me hago Metiéndome por aquí Vamos, vamos Que Sweet está en peligro Tío Sweet está en peligro En maldito peligro Emmett 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 ¿Dónde estás? Da igual chicos Vamos a irnos con el arsenal Que tenemos de armas Déjame el coche Que tú eres de Grob Yo soy de Grob Déjame Vamos Está en peligro Este es un cuatro puertas En esta misión Vamos a tener que cambiar De coche una vez Y vamos a ir corriendo Me da igual Que esta policía Que tampoco veo lógica Que pases De la policía De la policía A 80 por hora Aunque no tenga El mod del velocímetro Y no te diga nada Y es en plan de Fuck you Y es en plan de Zook life Vale Chicos Disparadme a mi Mala gente Chicos Vamos a tener que salir Del coche Nos las arreglamos Con una pistola Déjame Pero como me ha Matado Como me ha matado Tío En serio Bueno Vamos a dejar Esta misión Para otro vídeo Ya la haré Fuera de cámara Chicos Porque no quiero Que perdamos el tiempo Vamos a hacer La misión de Raider Y dejamos aquí El vídeo Ha sido Una Completa Basura Lo que acabamos De hacer Y además Nos acaban De quitar Todas las armas ¿Sabes? Madre mía Tío Madre mía No tenemos Ya ni armas Vale Vamos a coger Un coche Un coche Para ir No Una moto Bueno Da igual Un coche Una moto Da igual Vamos a ir a donde Raider Y vamos a hacerla de Raider Porque Veo que Que madre mía A ver Vamos a hacer esta Vamos a ir a hacer la misión De Raider Ya hemos pinchado las ruedas Ya hemos pinchado La rueda A ver Vamos a hacer esto Vamos aquí Y Y bueno chicos Mejor no vamos a hacer la misión Esta de Raider Se nos está haciendo muy largo El capítulo Así que vamos a dejarlo Por aquí Cuando lleguemos A Grove Street Que creo Uy perdón chicos Ha saltado la alarma De mi móvil Que creo que no vamos a Hacer nada Igual este capítulo Está siendo mucho peor Que los anteriores Pero Yo tenía planeado Hacer unas misiones A la verga Pero que le hemos hecho A ese Al coche de la poli Madre mía Bueno vamos a dejar Por aquí El vídeo Si dais Y ahora están los balas Sabéis Si dais like O compartís el vídeo Os agradeceréis mucho Y recordad Que los videojuegos Son para disfrutarlos Adiós Adiós